La Ruta de Carlos Monroy 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 En las horas de clase y recreo Mantengamos en alto ese rol De ser hijos de quienes un día Como Laron con Carlos Monroy Y seguros fraternos y unidos Continuemos sus obras de amor Al servicio del árbol Monsefuano De la patria peruana y de Dios Monsefuano marchemos unidos Por la Ruta de Carlos Monroy Es la Ruta de los elegidos Al servicio del pueblo y de Dios ¡Gracias! 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 ¡Gracias!